4 novedades tuvo al final, la nómina de viajeros de Junior que este jueves afrontará un partido crucial por demás en Copa Comebol Libertadores ante la Alianza Lima en territorio peruano. Ingresaron los defensores Germán Gutiérrez y Marlon Piedradita y los volantes Enrique Serge y Matías Mier. Salieron Rafa Pérez, James Sánchez y Teófilo Gutiérrez, todos por lesión. Antes del viaje tuvimos la oportunidad de conversar con los jugadores del Onceno Barranquillero hablando de las condiciones del rival de turno. Bueno, miré el informe que tenía del rival y vi una parte del partido, ya me queda ver otra parte después y algunos detalles de pelota quieta, pero es un característico equipo peruano que le gusta jugar, que no tiene la agresividad de Boca, por ejemplo, le gusta jugar, juegan. Ahí vi que manejaban una figura de 4-1 contra Boca, con un bloque de espera permanentemente, yo diría que zona 2 hacia atrás en repliegue. No, el grupo es muy respetuoso en ese aspecto, es un grupo muy comprometido, sabíamos que no iba a ser fácil el inicio del campeonato, así ha sido, el equipo sabe que tenemos que mejorar en muchos aspectos y poco a poco venimos corrigiendo todas esas falencias que teníamos. No, todos los partidos son importantes y cargados de responsabilidad, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y tenemos que ir allá a Lima a traernos los 3 puntos. En toda la historia de la Copa Comebol Libertadores, Junior registra un saldo muy positivo en territorio peruano, 3 partidos jugados, 3 victorias, 5 goles a favor y tan solo 2 goles en contra. En Barranquilla les informó Emel Alvear Cueto para Central Fox.